Amigos de TV Show, ¿qué tal? Lo prometido es deuda. Aquí estamos en la segunda parte con el maestro Ángel Rodríguez, pianista, concertista. Ya nos deleitó con algunas de sus grandes habilidades al piano y ya hemos tenido mucha respuesta de gente que desea saber qué están haciendo aquí en este lugar donde la docencia ocupa un lugar importantísimo. Ángel, hemos estado platicando en la primera parte acerca de la labor en esta escuela vocal aquí en la Colonia Obrera, en el corazón de la Colonia Obrera. Bueno, nos preguntan, ¿qué deben hacer los padres de familia para poder traer a sus hijos o ver si ahí tienen posibilidades de poder estudiar? Siempre hay posibilidades de poder estudiar. Siempre que haya ganas de cantar, de tocar un instrumento, entonces ya eso es una oportunidad para que se acerquen a nosotros, venir aquí a la escuela, estamos ubicados en Isabel la Católica 231, y buscarnos en las redes sociales, Colegio de Arte Vocal, en cualquiera de las redes nos encuentran. Colegio de Arte Vocal, pero también aquí es un centro más comunitario, ¿no? También hay otras actividades. Sí, también tenemos actividades, cada vez presentamos actividades con los hijos, los vecinos, las madres, padres, todos de la Colonia, además de las actividades que presentamos con los estudiantes avanzados de canto, del Colegio de Arte Vocal, para demostrar pues lo que están aprendiendo en un concierto mensual que hacemos todos los últimos sábados de cada mes. Colegio de Arte Vocal, y hemos dicho también fuera de la entrevista, Ángel, que es válido solicitar también apoyos, y es un llamado también a las actores culturales, porque casi siempre se habla de que, bueno, estudiar ópera, el ver canto, solo es para privilegiados, o gente con cliente, con dinero, y yo creo que están haciendo aquí una labor que vale la pena conocer, pero también se vale apoyar, ¿no? Así es, así es, amigo. Realmente eso estamos solicitando, que nos apoyen, que tengamos recursos para poder mantener los espacios donde vienen a estudiar los alumnos, y pues nada, si la comunidad se va haciendo eco de esto, si nos van a, el primer apoyo es este, ¿no? Mencionarnos, 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 insistimos, para que todos se vayan integrando pues las instituciones, a ofrecernos apoyo, y que nosotros también podamos becar a los estudiantes, porque como hablábamos hace un ratito, Roberto, esto es una carrera cara, es una carrera que cuesta mucho. Lo sabes, lo sabes por experiencia propia, has viajado por muchos países, has estado con enormes artistas, yo cuando leímos desde el principio lo que has hecho en el mundo de la música, ¡guau! O sea, te quedas así como dices, oye, con razón toca así, has tenido grandes maestros, pero si nos puedes dar algunos nombres con los que has podido compartir un escenario, bueno, primero con Javier Camarena, que es mi amigo del alma, y es uno de los tenores fundamentales, ¿no?, para un alma lírica internacional, y bueno, no se queda atrás, el maestro Ramón Barber, es un gran maestro con el cual he aprendido muchísimo, también pues con Diosos Valleja, con Eileen Pérez, con María Cazzaraba, muchos artistas de gran talla, pero fíjate, Roberto, que mientras más años más pasando, estoy a punto de cumplir 30 años de carrera artística profesionalmente, te das cuenta que apenas estás empezando, estoy empezando, estoy aprendiendo, todavía no he alcanzado el idea que yo quisiera alcanzar, o el que merece alcanzar el arte, sobre todo el arte de artes, ¿no?, que es la obra. Los pilotos, por ejemplo, se miden por el kilómetro en canado, por horas vuelo, por horas vuelo, sí, también se miden los pianistas. También, fíjate, también aquí por horas vuelo, la cosa es que un piloto no puede fallar, si un piloto falla, le cuesta la vida, bueno, primero al aparato, que costó millones, y a todas las vidas que son imbalabiles. En cambio, nosotros, incluso por horas vuelos, nos perdonan, nos perdonan, a veces más, a más horas vuelos, a veces hay más fallas, pero son más perdonadas. Pero sí, sí queda eso. La responsabilidad es de cortar, no duermes, no duermes, cuando estás muy jovencito, y empiezas la carrera, pues te equivocas y duermes, pero ahora, aunque no te equivoques, no duermes. Esa es la verdad. Ha sido un placer conversar aquí en TV Show, y yo no podría terminar esta entrevista sin felicitarlo a mente, porque aparte de esta labor que estás haciendo, que es encomiable, porque ahora todo el mundo se va por la cuestión mucho de, yo quiero ser alguien para ganar dinero, fama, tener lujos, joyas, es un poco este mundo que nos han estado vendiendo, pero cuando vemos aquí la labor docente, creativa, de apoyar incluso a las familias, pues esto adquiere otra calidad, sobre todo un nivel social importante en una comunidad. ¿Qué quieres con tu escuela? ¿Qué quieres llegar a tener? Es como, ahora sí que estamos ya casi en Navidad, es bueno pedir la carta de Santa Cruz. Bueno, lo primero es que la gente no tenga confianza, y la confianza la partimos, desde que tenemos maestros con carrera, maestros activos, maestros que están en el panorama libre, eso es importante, artistas que están haciendo su labor profesional, que vengan a enseñarnos actualizados, y esto es muy importante que lo sepan todos, porque entonces le vamos a traer la actualización, los nuevos métodos, las últimas tendencias, lo que quiere la platea, lo que quieren los managers, lo que quieren los teatros. ¿Sí? Y lo segundo, es que nos conozcan, que se acerquen, que no nos tengan miedo, que no nos tengan miedo al costo, que no nos tengan miedo al espacio, que no nos tengan miedo a la ópera, que se acerquen a nosotros, que pregunten, y le damos siempre la oportunidad, sobre todo, al que tenga talento, que ya hablamos de que el 99% tiene talento, sino que el 100%, pero no todos pueden triunfar, ¿no? El que tenga las ganas, el deseo, todas las actitudes reunidas para el triunfo, pues que se acerquen, esto es lo que más deseamos. Repetimos, por favor, la dirección, y un teléfono, o también algunas redes sociales, para que puedan la gente. Sí, búsquenos, primero, en nuestro website, que es www.colegiodeartevocal.com www.colegiodeartevocal.com Ok. Y las redes sociales, así nos encuentran, arroba, Colegio de Arte Vocal, y nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter, Twitter, y también, bueno, estamos en Isabela Católica 231, en Colonia Obrera, si usted pone en un buscador de internet, Colegio de Arte Vocal, nos va a encontrar, y nos va a llevar de lechita, incluso en el Waze, ya nos ubican como empresa, como institución. Pues está dicho, ahí está la invitación, amigos del TV Show, este es un regalo pre-navireño, con el maestro Ángel Rodríguez, así como lo ven de joven, tiene ya mucha experiencia, muchos años, y muchos años, aunque no quiera aceptarlo, que traga años, así que, en este regalo, ¿qué les parece si nos despedimos, el maestro Ángel Rodríguez, con lo que mejor sabe hacer, este virtuoso del peado? ¿y tu favorito? Astor Piazzola, ¿no? Astor Piazzola, o bueno, Astor Piazzola, tengo un astor favorito, y tienes muchos favoritos, realmente de México, Agustín Lara, como hablamos, Lara, ¿sí? Pero el maestro Astor Piazzola, ha dejado piezas, increíbles, inconmensurables, aquí es un gran caso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!